Leopoldo Monzón Leopoldo Monzón Leopoldo Monzón La zona de que estamos hablando Y muy cercano a la mina Y muy cercano al... Ahora vamos a ver cómo esto se integra Pero obviamente Esto no es... Pues este... No va a ser importante Si es que nosotros no cubrimos El 100% del problema Y para cubrir el 100% del problema Lo que hemos hecho en Prodesmin Hemos identificado zona por zona Vamos a ver acá Vamos a entrar a la zona muy cercana a la mina Tampo Bamba Y hemos identificado Cada uno de los pobladores Dónde viven y a qué se dedican Con nombre propio Ya Entonces Con lo que ha hecho Carlos Acá ha identificado de esta manera En base de datos Lo que hacen Y lo que han venido haciendo Y con... Dónde Carlos ha intervenido Sabemos exactamente Qué debemos hacer En cada una de estas zonas Entonces Si ya comenzamos a ver las cosas Con más detalle en la planificación Vamos a identificar Vamos a comenzar a identificar Las comunidades Y vamos a identificar Los predios De cada una de estas personas Entonces sabemos Y luego Sumado a esto Vamos a Ver la parte del desarrollo Económico Agropecuario Que se puede Llevar en cada uno De los frentes Ahí está ¿Qué estaríamos cubriendo? Estaríamos cubriendo Aproximadamente 30.000 hectáreas nuevas De las cuales se siembran Donde Sierra Productiva Tendría acción Directa Sobre 50.000 familias Esto Carlos Hoy día lo va a explicar seguro Ha hecho el estudio Cotabamba Pero nosotros ya hemos proyectado Toda la cuenca Esto Se pagaría Como tú lo dijiste En un año Y en impuestos En 3 y 4 años Está cubierto El total de la inversión El total de la inversión Son 500 millones de dólares Y cubriría El desarrollo productivo Completo Y empleabilidad Total en la zona El desarrollo productivo Incluyendo Bueno Las tecnologías De Sierra Productiva Las tecnologías De Sierra Productiva Pero hay otras inversiones Que hay que hacer Claro Entonces ¿Esos 500 millones Incluyen esas otras inversiones? Estos 500 millones Es la inversión En Sierra Productiva Y luego Viene toda la inversión Que hemos calculado En el estudio que hicimos Para riego Para todo el tema De riego Hidrografía Y entonces Acá viene el gran problema Como le decía el ministro Hace unos minutos Esta zona Está No solamente hay 170 proyectos En acuerdo Hay 4.500 proyectos SNIC desarrollados Superpuestos Uno de otros Y aprobados Desaprobados En toda la zona Entonces Tú los puedes observar Rápidamente Los voy a ubicar Y lo que vamos a ver es Los proyectos Pero ustedes han hecho Una priorización Exactamente Entonces mira De los 70 proyectos Que se hacían mención Mira acá están Pintados todos los proyectos SNIC en la zona Acá hay 4.000 Los que estaban En materia de discusión Que son los Los 170 proyectos famosos Esos Si se integran Nos darían 14 proyectos integrales O sea Integra todo un eje De desarrollo De agua potable Y desagüe De eso Haces un proyecto Todo el desarrollo De caminos vecinales Carreteras principales Todo eso Es otro proyecto Entonces no se puede Andar Haciendo pues De esta manera O sea que esos 170 En realidad son 20 Son 20 nada más Entonces nosotros Nosotros no podemos Ir andando Haciendo Por decir Proyectos acá Como los que te voy A mostrar ahorita Que cada uno Tiene su propio SNIC Y cada uno Entonces no puedes Esto es imposible De planificar De esta manera Claro Y más en un país Atomizado Con centros poblados Que tienen 5 habitantes Y otros tienen 50 Entonces esto hay que hacerlo Integrado Integrado Y eso Y cuál sería La gestión de esto Que debería haber Un fideicomiso Una gerencia Central Entonces ya cuando Hicimos el estudio Con el Banco Mundial Arrojó que toda la cuenca Necesitaba una inversión De 500 millones de dólares Pero que es fácilmente Pagado Hoy día Los primeros años ¿Qué va a pasar Con el proyecto Las Bambas? Como ha sido La inversión muy grande Se va a descontar Y las utilidades Van a ser cortas Pero las utilidades Más importantes Se van a ver A partir del quinto O sexto año Pero el proyecto Tiene 40 años De vida Entonces trae a valor presente El valor del proyecto Y coge un 20 30% de ese valor Y desarrolla Toda la planificación Eso te da Mil Dos mil millones Y ya Acabas con el problema De una vez por todas Porque Hoy día va a ser Cotabamba Mañana Chaguaguacho Pasado Mañana Choquequira Mañana Otra zona Todos Porque todos Tienen la expectativa Que le ha dado Esta mina Y la promoción Que se ha hecho Con respecto a ello Bueno entonces En resumen Ustedes Tienen una Tienen un plan En realidad Tienen Tienen los temas Priorizados Los proyectos Priorizados Saben que es lo que hay que hacer Las secuencias Y todo lo demás Exactamente Eso es lo que ya Nosotros hemos trabajado En estos ocho meses Como dije Con el auspicio Que tuvimos De acuerdo Vamos a ir a una pausa Y regresamos Antes de pasarle La palabra A Carlos Muy brevemente Por lo que he entendido Estamos hablando De que cierra productiva Costaría 500 millones de soles Dentro de un plan integral Que costaría 500 millones de dólares Exactamente O sea que 500 millones de soles Dentro de 500 millones de dólares Y que esto se financiaría Con El adelanto del cano El adelanto del cano Exacto De acuerdo Carlos Que es lo que tú Puedes decirnos acá Bueno Gracias Jaime Primero Que estamos frente A la empresa minera Número 5 A nivel mundial En poderío Segundo Es la inversión Minera Hecha Más grande Que jamás El país ha recibido 10 mil millones de dólares En tercer lugar Está en un departamento Que es un pañuelo Son 500 mil habitantes Los que hay En En Siete provincias 80 distritos Y estamos ante 84 mil Unidades productivas Que viven De la agricultura Y unas 100 mil familias Que viven De actividades No agropecuarias Entonces La gran idea Es cómo Se podría Generar Una operación Global Integral Pero además Integradora Que permita Poder Abarcar Las 84 mil Unidades productivas Existentes En todo Apurímac Más atender Las actividades No agropecuarias De las 100 mil Otras familias Existentes Entonces Para el caso De Cotabambas En específico Existen 10 mil 035 Unidades productivas Y nosotros Planteamos La posibilidad De hacer Una acción Concentrada E inmediata Y en Menos De seis meses Podrían Esas 10 mil 035 Unidades productivas Ser atendidas Con la instalación De Un módulo Que integra Dos dimensiones A partir De la concentración Del agua Un reservorio rústico Que tiene A su vez Cuatro servicios Uno Para agua potable Con Purificador Nanopurificador Que le permite El agua potable Segundo Riego Tecnificado Tercero Bebederos Para los animales Y cuarto Un biodigestor Para poder Procesar Todos los desechos Humanos Que permitan Reutilizar Las aguas Tras la purificación Que hace este Biodigestor Entonces Juntamos Dos dimensiones Agua potable No ingresan Factores Que provocan Males estomacales Diarrea Etcétera Que llevan A la desnutrición Y a la anemia Y segundo Alimentación Acceso omensivo Al mercado E ingresos Eso a su vez Va de la mano Con la generación De mercado Con la generación De valor agregado Con el desarrollo Productivo Y en segundo término Lo mismo Una actuación Sobre las Cuatrocientas Cuarenta y cuatro Instituciones Educativas Existentes Para que estas Cuatrocientas Cuarenta y cuatro Instituciones Educativas Tengan las Tecnologías De cierre Productiva Instaladas Dentro De la unidad Para poder Desarrollar Educación Productiva Con la orientación Con la orientación Que varias veces Estás conversado Con Sala Y Martí Que es Más campo Menos aula Con el aprender Haciendo Que permita Que permita Generar Innovadores Que permita Que la gente Haga Transforme Y ahí se eduque Y aprenda Algo que jamás Se va a olvidar Entonces Ese Accionar Estaría En ese Mismo Proceso Serían los mismos Yachachis De Sierra Productiva Los que capacitan En esas tres Dimensiones La del agua potable La del desarrollo Productivo Y la educación Productiva Emprendedor Todo esto Está valorizado Por lo que Hemos apreciado Una inversión De 10 mil Soles Por familia Y 20 mil Soles Por institución Educativa Lo cual Nos conduce A una inversión De 105 Millones De soles Para Este primer paso Cotabambas Para Solo Cotabambas Para este primer paso Y Digamos Porque Leopoldo Ha hecho un cálculo Ya más sobre El total De las tecnologías De Sierra Productiva Y estoy hablando De 12 tecnologías De carácter Productivo Más Lo del agua potable 105 millones De soles Es una cosa Perfectamente Abordable Si con eso Vamos a Pasar Y se genera Adicionalmente A este tema Del manejo Del agua Está planteado Que En un arco Imaginario Encima De la parte Alta De cada Manantial Que aprovecha Cada familia Poder construir Cinco reservorios Pero sin Impermeabilizar Con el propósito De que el agua De la lluvia Infiltre Y que pueda Cada familia Tener un sistema De infiltración Servicios ambientales De poder generar Eso nos llevaría A más o menos Inyectar Dos millones De metros cúbicos Al acuífero Interno Lo cual Va a aumentar La capacidad De agua Y va a aumentar La capacidad De cada familia De poder extender Su frontera agrícola Propia Familiar De modo tal Que el beneficio Es de hoy Pero es un beneficio A futuro Que permite Poder generar Todo este proceso De ampliación ¿Cuál sería En esa combinación? Por tanto Ya estamos en Cuatro asuntos Agua potable Desarrollo productivo Con mercado Instituciones educativas Y el otro es Servicios ambientales Que a su vez Tienen mecanismos De reconocimiento Y pago Internacionales Relativos a Lo que implica Estos servicios Dentales Naciones Unidas Está trabajando Sobre ese tema El propio Ministerio De Ambiente Está sobre ese tema Hay una norma Que está regulando Este asunto Y en fin También es otra parte De lo que hay que contar De capitalización Que se genera Con el desarrollo De silla productiva ¿Y cuál es el resultado De esta inversión En términos De la generación De nuevo valor? Porque La gran diferencia Que hay entre sierra productiva Y las ayudas Asistencialistas Es que la ayuda Asistencial Es dinero A barril sin fondo No sirve para nada En cambio Esto Ayuda a que Cada persona Cada familia Se convierte En una suerte De microempresa Que genera valor Y esa generación De valor Está calculada Por nosotros Por la experiencia En 500 soles Mensuales De ingresos No monetarios Que son Todo lo que recogen Como comida Para alimentarse En otra dimensión Abundancia Y diversidad Lo cual a su vez Mejora su salud Y su desempeño Segundo Es ingresos monetarios Por ventas De sus excedentes Que parten por Aproximadamente 500 soles Pero se disparan Hacia 1000 soles Hacia el primer año Nosotros tenemos ejemplos En Tamburco Ahí mismo En Apurima Que en 6 meses Familias han saltado A ventas de 1000, 2000 3000, 4000 Soles Mensuales Mensuales Ventas mensuales Y aquí podríamos Estar hablando De un promedio Con menos de una hectárea Si estamos 1500 Estamos hablando De 18000 soles De ventas Al año Multiplicado por Las 10.035 familias Estamos hablando De 180.630.000 soles Es decir Una inversión De 105.000 105.000 Te conduce En el primer año A generar un nuevo valor De 180.000.000 Entonces Yo digo Ahora el gobierno Ha comprometido Con la sociedad De Cotabambas Con los campesinos La necesidad De responder Acá está La base De la respuesta Y nosotros Tenemos un acuerdo Con el gobierno De Pedro Pablo Kuczynski De poder aplicar esto Francamente Yo creo que La pelota Está lista Como para meter El gol Y la posibilidad Entonces De que podamos Hacer esto Nosotros Nos comprometeríamos A colocar Los mejores Yachachis Los de la mayor Experiencia A poder A poder atender Este tema Porque creo Jaime Que el Perú Está en deuda Frente A los problemas Que han habido De la minería En el norte En el centro En toda la historia Del país Y creo que Es la gran oportunidad De que Ahora La minería Pueda ser Parte De un desarrollo Mucho más integral Nosotros Junto con Leopoldo Y también En otros núcleos De trabajo Hemos avanzado También A una mirada Global Del corredor De Cotabambas Hacia Barcona Y de Cotabambas Hacia Tacna Es decir El total Del macrosur Y la posibilidad Entonces De que Podamos Mirar El desarrollo Como una Articulación Que nos Permita Poner Por delante El desarrollo Del agro Comprendiendo Que estamos Ante un agro De pequeña Producción De agricultura Familiar Y poner A su costado Otras actividades Económicas Entre ellas Servicios Ambientales El tema De turismo El tema De minería El tema De la generación De una industria Porque ese es El otro problema Que tiene El reto De atender El proyecto Minero Porque mira Jaime Esta mina Que es la Número 5 Del mundo Hagamos de cuenta Que son Cuatro containers Uno encima Del otro Que se está parando En una economía Apurimeña Que más o menos Se asemeja A una carretilla Porque no tiene Estructura Tuvieras Tuvieras Las ferreterías Que hay en Abancay Y en cada Distrito Nada que ver Hay que construir Un aparato De comercialización ¿Para qué? Para que las bambas Se abastezca De insumos Que puedan Provenir Del mismo Abancay O que de ahí Le comercialice Más o menos Como lo que ha ocurrido En Cajamarca O como lo que ha ocurrido En el centro A años y décadas Atrás Que igualmente Pueda nacer Una industria Que le provea De una industria Metalmecánica Que le provea De repuestos Que le provea De maquinaria Como ha ocurrido En los casos De Cajamarca En alguna zona central Y es verdad Que la minería Ha ayudado A que aparezca Una industria Metalmecánica Pero tiene que aparecer Una industria Metalmecánica Apurimeña Para que también Su clase económica Su clase Empresarial Crezca Porque ahora Después Pero por el momento Concientes después En la parte agraria Carlos No, pero digo Para poder mirar El horizonte Que todavía quedan Como retos Si es que esto Se desarrolla Y ahora Nosotros somos De la idea De que Cotabambas Se actúe De manera integral Las 10.035 Familias Ser atendidas No unas Y no otras De acuerdo Y en segundo lugar El segundo paso Es las 84.000 Unidades productivas Del total De Apurima Bien Ya nos hemos pasado Cuatro minutos Yo les agradezco muchísimo Me parece que está clarísimo El plan Está cantado Está dado Está ofrecido Hay que tomarlo Simplemente hay que tomarlo Esperemos que el gobierno Lo tome Muchísimas gracias Bueno, vamos a una pausa Y regresamos Muchas gracias a ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video